El recinto de la Universidad de Costa Rica en Santa Cruz cuenta con una etapa básica de música que inició hace 34 años, cuando la comunidad comenzó a desarrollar el talento musical de niños y jóvenes por medio de la tradición musical de la región. El repertorio guanacasteco refleja el quehacer artístico de la zona y ha cosechado frutos en el ámbito nacional e internacional, con sonidos que fusionan el jazz y diversos ritmos latinoamericanos con numerosos instrumentos y sonidos de la música tradicional de Guanacaste. Podemos hablar de jóvenes y niños interpretando música tradicional guanacasteca desde los siete años, en Marimba, en un proyecto que tenemos de una banda elemental. La etapa básica está conformada por un equipo de estudiantes y profesores que han realizado más de 500 recitales, 230 giras y 50 conciertos de música guanacasteca en diferentes países como Alemania, Polonia, Argentina, Chile, Austria, España, Inglaterra y México. Ahí van cada día, pues ellos van adquiriendo su técnica, su habilidad, para poder desarrollarlo de una forma magistral en cuanto al momento que ya lleguen a un alto nivel. Hemos tenido alumnos que ya se han desarrollado en otras latitudes. Si bien la etapa básica de música rescata la música de instrumentos tradicionales de Guanacaste, no descuida la formación en música universal, pues sus integrantes también interpretan melodías del repertorio clásico. La etapa básica de música de Santa Cruz de Guanacaste se encarga de formar a jóvenes y a niños en el aprendizaje de la música, para hacer de ellos genios. ¡Gracias! ¡Gracias!